Es posible que si entrenas fuerza frecuentemente hayas escuchado hablar de un suplemento que se llama citrulina malato un suplemento deportivo que se utiliza para combatir la fatiga y la debilidad muscular Hoy quiero explicarte qué hay de verdad en esta afirmación porque lo cierto es que las investigaciones en general ofrecen resultados muy contradictorios Pero antes recuerda que tienes aquí abajo el botón de suscribirte y que si lo haces recibirás un montón de información que te va a ser súper útil ¡Suscríbete ahora! Bien, tenemos que entender que la citrulina, que comúnmente se toma como citrulina malato ha mostrado un pequeño efecto de mejora en la resistencia a la fuerza es decir, en la capacidad para realizar repeticiones hasta el fallo muscular con una determinada carga pero no tanto en cuanto a resultados de fuerza máxima es decir, tu 1RM o la capacidad para levantar el máximo peso posible ni tampoco en la potencia Quiero comentarte que todas estas afirmaciones las tienes aquí abajo en los links de la descripción y que te animo a que les eches un ojo para profundizar un poquito más Es importante destacar que este aminoácido puede funcionar sin importar el nivel de entrenamiento más específicamente proporciona beneficios modestos para levantadores principiantes y avanzados y asimismo puede mejorar el rendimiento en cualquier tipo de movimiento De hecho se ha visto que mejora de forma similar la fuerza del tren superior y del tren inferior Eso sí, siendo realistas no puede compararse con suplementos que son mucho más respaldados como por ejemplo la cafeína o la creatina en cuanto a la mejora del rendimiento y de la composición corporal Por lo tanto, ¿merece la pena tomar citrulina? Tengo que decirte que responder a esta pregunta depende fundamentalmente del tipo de deporte que practiques y además de la carga de entrenamiento que tú puedas soportar Pero quizá pueda ser útil en momentos de mucha carga de entrenamiento en los que se hace necesario realizar muchas repeticiones de un determinado gesto o movimiento o también para tener altas expectativas de un máximo volumen recuperable muy alto cuando por ejemplo hacemos culturismo En estos casos en los que sí que te interesa, el protocolo de uso incluirá dosis de 0,07 a 0,1 gramo por cada kilo de peso corporal y repartido en dos ingestas a lo largo del día Una de ellas preferiblemente sería una hora antes del entrenamiento ¿Cuál es la citrulina malato que yo te recomiendo y cuál es la que yo uso en mi día a día? Bueno, quiero comentarte que para facilitarte la tarea lo he dejado en la descripción de este vídeo y además comentarte que si colocas el cupón Power Explosive en la tienda de HSN tendrás el mayor descuento que se aplica en toda la web aparte de regalos extra, exclusivos, etc. Así que pincha aquí abajo, échale un ojo, vas a ver que calidad-precio es espectacular y no olvides usar el cupón de descuento Power Explosive para cualquier suplemento que quieras comprar para tener el máximo descuento en la web Compañeros, compañeras, un abrazo súper grande, que tengas muy buen día y si este vídeo te ha gustado, agradezco un montón tu manita arriba ¡Nos vemos! ¡Gracias!